En el vídeo que tenemos hoy vamos a cazar millonarios falsos en Brookhaven Van a pasar muchas locuras y va a ser muy divertido, espero que hayáis todos muy preparados Pero antes de nada te doy 3 segundos para suscribirte al canal si no estás y deja un like a este vídeo Ahora sí que sí, empezamos Bueno gente, ya estamos por aquí por Brookhaven en un nuevo servidor Y mirad quien tenemos por aquí, una persona súper rica bailando con un montón de dinero Fuera tú no eres rica y espérate que tiene un Dominus ¿Eso sabéis cuánto vale? Eso sí es verdadero, cuesta mucho Robux Solo personas ricas, vamos a saludarle Hola, ¿qué tal? Tú eres rico, nos pregunta, le voy a decir que sí A ver, ¿qué nos dice? No lo parece ¿Crees que estás pensando que he visto mal, en serio? Y tú eres rico, de verdad, no me ves Bueno, vale, se te ve bastante dorado con un Dominus de oro Está bastante fachero el objeto, la verdad ¿Cuánto te crees que vale mi Dominus? Pues no lo sé, dímelo tú A ver, a ver qué cifra, a ver qué número nos dice 5 millones de Robux ¿Qué? Espera Chicos, tenemos aquí el Dominus a Eureus que tiene, que cuesta 5 millones Chicos, esto yo creo que es falso Obviamente, demuéstrame que eres rico Vale, se lo vamos a demostrar Primero le voy a sacar este cochecito Chicos, tenemos aquí delante a un rico muy falso Obviamente, eso no es de verdad Dice que es de verdad y que cuesta 5 millones de Robux Sí, y yo soy Superman Bueno, mira, aquí tenemos mi coche Es de oro No me hagas perder el tiempo Vale, vale, vamos mejorando Voy a sacar otro Era broma, no te preocupes Vamos a sacar ahora aquí Este de aquí, el que siempre usamos Muy, muy fachero Este, mejor, dice, genial Y ahora vamos a sacar este ya premium de todos El del Game Pass Este, ¿qué te parece? La verdad es que está muy bien Es que viene un policía y me roba el coche Eres bastante rico Me dice, chicos, me acaba de robar el coche un policía ¿En serio? Bueno, lo hemos recuperado Ya tenemos aquí al policía detrás Esperando, vale, ya se ha manchado Menos mal Vamos a seguir charlando A ver, soy rico Entonces, espera, que por ahí viene otra policía Creo que se creen que, que no sé Que el Dominus es verdadero Que es falso Que no os mienta A ver, somos trocetes Espera, que ahora el rico El rico falso le da dinero a la policía Y la ha sobornado Vale, tenemos policía corrupta en Brookhaven Creo que ya nos podemos marchar Así que sube y seguimos charlando Vamos a descubrir a este rico falso Lo vamos a cazar Somos amigos, entonces Sí, pero déjame el coche Mira, ya me está pidiendo que le deje el coche Que extraño A ver, él le ha dicho que tiene todos los gamepacks de Brookhaven Pero no es ni premium Vale, ponemos el coche dorado Como él ha pedido Vale, vamos a estar primero Pues haciendo lo que él nos diga Y luego ya vamos a cazar a este Falso millonario Sí, y vamos a tu mansión Vale, vale, pues ahora vamos Pero mejor vamos a ir en helicóptero Vale, siempre dice Mi coche, mi mansión Vamos aquí en helicóptero Le voy a preguntar Si quiere pilotarlo él A ver, ¿qué nos dice? Maneja tú ¿Tú lo quieres? No sé dónde está esa isla Ah, vale, buena excusa Obviamente no quiere manejar Porque no le funciona Porque no es premium Es un mentiroso Vale, chicos Activamos aquí La super velocidad de nuestro helicóptero Y nos vamos por aquí A esta isla Vamos aterrizando Perfecto Listo A ver, le voy a decir Si quiere sacar ahora un bote Que lo saque El mejor bote que tenga Para ir a la isla Sácalo tú No quiero que se manche el mío Dame dinero Mira, chicos Lo sabía Su cuenta Es de un tocino Es un mentiroso Obviamente Este Dominus Iba a ser falso Cuesta más de 5 millones de Robux Cada vez que lo digo Me vuelvo loco Ya tenemos por aquí Nuestro bote Ya vamos llegando Aquí Pues a la isla Perfecto Aquí Genial Y voy a decirle Si quiere colocar él Su mansión A ver, la pongo yo O la pones tú A ver Sí, te dije que íbamos a tu mansión Claro, claro Tú nunca pones nada Porque no lo tienes Pero a la gente le dices que sí Mentiroso Vale, ya tenemos aquí Puesta la mansión Perfecto Que venga por aquí Entramos al ascensor Y ya llegamos Aquí a nuestra Perfecta mansión Por ahí Llega él Bienvenido Amigo rico No tan rico La verdad Eres un poco mentiroso Y te hemos cazado Lo vamos a comprobar Otra vez Me la puedo quedar ¿Cómo que si te la puedes quedar? Pero si eres rico, ¿no? Pero bueno Te puedes quedar Si quieres Vamos Los amigos más ricos De Brookhaven Bueno, a ver Yo no voy presumiendo De nada La verdad Mira chicos Le vamos a dar la pizza Y como veis Es un tocino A ver No vayas de mentiroso Así, ¿eh? Le voy a preguntar Una pregunta muy importante Y es que ¿Cómo conseguiste tantos Robux Para el Dominus? A ver ¿Qué nos dice? Mi padre conoce Al creador de Adon ¿En serio ¿Tú crees que yo me voy a creer eso? Pero no había otra mentira Más Más verdad Vaya mentira Nos acaba de decir ¿En serio? Su padre conoce Al creador de Adon Ya te lo presentaré Trabaja para él Ah, vale chicos Pues según él Vamos a conocer Al creador de Adon Perfecto Bueno Vamos a seguir Ven con nosotros Aquí ven con los panas Del Team Loki Porque esto sigue A ver Pillamos aquí Nuestro bote Y nos vamos a dirigir Hacia otra De las islas Vamos 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 a pillar Super velocidad Vamos aparcando ya Por aquí Bueno, 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 bueno Que se nos ha ido un poco Ay, ay, ay Que se me ha bugueado No puedo salir de aquí Ja, ja Hemos caído al revés A ver, a ver Hola, por favor Rico ¿Estás bien? Te ha reventado la cabeza Te ha reventado el dominus A ver si puedo salir Vale, se desbuguea Vale, listo Hemos conseguido salir con vida Ja, ja, ja Vale, le voy a decir Estamos en una nueva isla A ver si quiere Colocar aquí Su mansión En esta zona Esta zona Es solo para la gente Que tiene este Game Pass Dice que no funciona ¿Veis? Obviamente A ver No decías que tenías Todos los Game Pass De Brookhaven Me lo has dicho antes Y lo vuelve a repetir Todos Sí, claro No tienes Ni el Premium Se ha bugueado Ja, ja Encima no puedo ponerlo Obviamente aquí Porque no tiene Ese Game Pass Madre mía Mi padre programa mejor Bueno, bueno Creo que su padre Vaya historia Se está inventando Bueno Y ahí tenemos Pues como es Un tocino, chicos Como veis ahí también Tremendo Como lo hemos pillado Me tengo que ir Ah, vale Se tiene que ir Bueno, pues nada Chao Ok Nos vemos Chicos Creo que lo vamos A seguir Porque esto Se está poniendo Muy interesante Estoy aquí Por el centro del mapa Vamos a ver si lo vemos Pero antes de nada Nos vamos a vestir De Loki Caja Sí, vamos a invocar A Loki Caja A ver Necesitamos la cabeza de caja Que la tenemos por aquí Perfecto Ahora El cuerpo de caja A ver si lo encontramos Sí, está aquí Muy bien Nos hacemos pequeños Y ya estaría Ahora hay que buscar Al millonario falso Vale, lo tenemos ahí Lo tenemos por ahí Está con una espada Persiguiendo a la gente No sé qué está haciendo Exactamente Pero bueno Vamos a ver A ver qué es lo que hace Se pone aquí delante De los tocinos Hay varios tocinos Aquí Vale, nos vamos a acercar Míralo Ahí Lo tenemos No me lo puedo creer No me lo puedo creer Que se acaba de convertir En la skin Que es En un tocino Se acaba de vestir ahora Delante de nosotros Dios Vale, vamos a acercarnos A ver si va a hablar con ellos O algo Listo, primos Ah, vale Que son todos Que son todos primos Listo, primos No se dio cuenta Bueno, eso te lo crees tú Nos hemos dado cuenta Todos Y vas a salir En un vídeo De YouTube Por mentiroso Cazando millonarios Falsos En Brookhaven Claro que nos hemos Dado cuenta Bueno, bueno Vamos a saludarle A ver qué es lo que hace A ver si ahora Va de rico O va de algo O la caja Me da Robux Vale, ahora ya pasaba Su personaje de tocino Y me pide Robux Bueno, bueno, bueno Dios Yo he flipado Con este vídeo Con este chaval Con este panita Vaya mentiroso, eh A ver Voy a colocar aquí El coche que antes Le he dejado Cuando era Falso millonario Y ahora me lo pilla Directamente Y me lo roba Bueno, bueno, bueno Que locura de vídeo Vamos a quitarle el coche Porque no se lo merece Por mentiroso No hay que mentir A la gente Espero que os haya encantado Este vídeo Si queréis más vídeos Como estos Suscribiros al canal Votos suscribirse Para formar parte Del Team Loki Se los das Muchas gracias Y si no A qué esperas Porque se vienen Muchas locuras Y mucho contenido Aquí en el canal Muchas gracias por el apoyo Y nos vemos en la próxima Chao, chao Especial Gracias por ver el video.